Vamos a hablar, Daniel Reyes, Jumbia de las Iglesias, hoy en la graduación de Angel Luz, Rácila, para la tonalada pisa, para toda la banda, para toda la banda, 8-2, 8-2, 8-2, 8-2, para mis bailadores de alto nivel, yo soy Chester Ramón Pony, y toma la doble S, el perito y lo echo en contraviesos, vamos a bailar esta noche, con los 10 reyes, Jere, 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 Jere. Venga esta noche para la hermosa cita, ahí en el centro, y echale sabor, es la música y el sabor de los reyes, la consolación de viajes de Vinny Duca, y sonido, 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 Echale sabor, para el dulce y potty, y toda la banda, 2-2, 7-2, 7-2, 7-2, 7-2, 7-2, esa noche con Miguel Vélez, sonido, 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 y a presente de esta noche, la voz, me dice el 6, y el señor Pablo, organiza su destino bien, esa noche, para el punto, a Mayolo, para el Cholo, para el Moris, para el Pedro, el Mero, de los Nengues, y el Carlos, donde la banda que nos acompaña, ¡Ajá! 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 ¡ María Los novios Ya no son novios Ya son esposos Y echan el sabor Venga esa noche Es un ser especial Para Marco Anduño Reyes El sonido del amor Amor, 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 amor Hasta el pueblo de las mujeres Amor, 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 amor Y echan el sabor Dicen La constelación de violencia Que viene loca Echan el sabor Esta noche Constelación Esta noche Va sonido en la capa No, no, no Amor, amor Y echan el sabor Dicen Un método de silencio La música Y esco Partido Reyes Constelación Ocho de dos Va a impedir Y lucho Y los traviesos ¡Eso! 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 Sonido constelación ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.